Endesa nos presenta un saludable aspecto técnico, después de que las últimas noticias de la compañía hayan sido las de superar la resistencia de los 16,31 euros, y cotiza sus anchas en subida libre, sin resistencia alguna en su camino que nos haga pensar en una continuación de las subidas. Así, es muy probable que el valor se extienda a las subidas hasta por lo menos el nivel de los 18 euros. Después de ver cómo el volumen se ha incrementado notablemente, observamos que en el gráfico hoy hay unas subidas impecables en sus niveles de acumulación. Mantendría su tendencia alcista, mientras que cotice por encima de los 15,46 euros, o lo que es lo mismo, los mínimos de la última corrección.